como corren los maricas mire cómo van allá todos imagínate siempre dejan el maletín de don johnny siempre así pasó aquella vez y porque corre pues hablando de aquello y esas son las que llevan al hospital el año pasado por aquí no fuimos bien me acuerdo cuando votan o cuando las molestan aquí me pegó uno pero después me pegó pero no le pico no le pico no le pico así se me metió una como bien pequeña a pero lo que sí que son menos agresivas Sí, son menos peales. Se ganan peines mucho. Qué chivo se siente tirarte de ahí. Bien fresquita el agua. Está rica. Sí, está rica. Espérate, ¿sabes lo que me ponía nerviosa? ¿En qué? La bulla y malas avifas ahí, Dios me guarda que amo. Y yo pensaba en el pescado. Pero después tres veces... Mira, yo me regrese porque de gran bulla ni se van a dar cuenta que yo me tiro y ahí quedo. Yo solo sé que no es mi día porque otra vez me volví a caer. Sí, se ha caído. Otra vez, leí a la piedra y hice así. Ah, pues son patas pandas, chuecas. Patas aguadas. Patas aguadas. Y siempre a la par mía. Y siempre me toca levantar la otra bicha. Mirame en el choque que estuve en la polvazón con Chugar. Cabal me fui a pegar unas piedras. Es que yo creo que... Qué pasó, hoy sí te ves igual que el de la yosa. Cállese que yo me lo quedo viendo. Me lo quedo viendo y yo digo... ¡Ah! ¿Puedes estar haciendo así va? Ajá, así no, así no. Del otro lado. Así, así. Así. Qué lindo te ves, diablo. Es que aquí sí, aquí. Es que sí seré. A mí sí. Qué guapo te ves, diablo. Aquí está lindo. Tiene que ponerme la otra. Él que se la ponga así. Sí, por aquí la otra. Allá me la voy a poner aquí. ¿Vale? Sí. Si la quieres enamorar todos los años, la voy a dejarlo. Jajajaja. Todos los días, mirá, no, que le pida al Señor unas cuantas y que se las lleve para acá. ¡Ah! Hay una petición, hay una petición de Henry. Ah. Sí, hay una petición que dijo que como no iba a venir, que le lleváramos y que se las pusiéramos y les picaran. ¡Ah! Así dio. Es una petición de él. ¿A quién le dio? al diablo creo que le di no hombre es que ahora ahora la regó lo traemos ahí también y yo pensaba pasar con él agarró la mano ahora que no me lo trajeron joder con el diablo para el diablo al hinchar si quieres vamos aquí por la orilla y subimos allá por este por arriba de caminar y caminar y caminar y caminar no importa vamos a pasar por la otra vez con la fátima no sé por la calle viejo se vio usted que el cuerpo en la calle se pasa si o si si vamos a pasar por las madres del colón no creo que más arriba vamos a pasar ahorita nos quedan si tres horas para llegar en los vídeos ruta de camino tres horas y ahí está no pero ajá chepe le pusieron horas que horas tenemos que llegar me dijo que a las dos a las dos pero si podemos llegar a las una y media mejor creo yo si le pican las avispas es común porque el cuerpo está helado si duele más por la picada pica más porque duele más y cuánto y cuánto y qué hora es y qué hora y qué hora la dianta temprano bueno se siente ahorita verdad pero no pero falta el lunch todavía si los mangos un palito de mango necesitamos un sombrón grande un sombrón para tener un receso de 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 y 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 trofeo de esta caminata y 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